Muy buenos días familia, ¿cómo estamos por aquí? Espero que muy bien. Me paso hoy rápidamente a contaros una experiencia personal que tuve este domingo pasado y además, curiosamente, ese mismo día, antes de entrar a esta experiencia que fue una fiesta de los 90 a la cual me invitaron, dije en un vídeo de Instagram, estoy aquí justo para entrar a esta fiesta de los 90. Me ha invitado una querida amiga que he hecho a través de los campamentos Luzlan, a la cual quiero mucho, aprecio mucho y admiro mucho, porque aquí en todos los campamentos hacemos amigos y luego vamos a las cosas de uno o de otros, así estamos en modo familia, como no podía ser de otra manera, es una de mis funciones también aquí. Y dije en un vídeo antes de entrar, estoy a punto de entrar a una fiesta de los 90 donde me ha invitado una persona de los campamentos Luzlan y fíjate que curioso, porque yo creo que Dios no une personas, Dios une propósitos, ¿no? Tenemos un propósito juntos también. No hay ni una sola persona que llega a tu vida por casualidad, siempre traen algo con ellos. Nosotros funcionamos como espejos, ¿no? Constantemente. Yo soy muy abierta, tengo una mirada muy curiosa por el mundo, doy la bienvenida siempre a todo el mundo, independientemente de que sigan mis creencias o no, independientemente de que pensemos lo mismo o no. Siempre me gusta escuchar, estar ahí con la orejita bien puesta, porque creo que es la manera más nutritiva de crecer en la vida, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta, hay miles de puntos de vista diferentes en este planeta Tierra y qué mínimo que estar abierta al prójimo. De esta manera yo siento también que se cumple ese amar al prójimo. Yo estoy abierta al prójimo. No estoy juzgando al prójimo porque sea diferente a mí, sino que estoy abierta al prójimo, ¿no? Ahí estoy abierta, estoy en amor. Este es mi sentir, ¿no? Entonces, bueno, contaros lo que sucedió. Este vídeo es para personas que se sienten culpables sin saber por qué. Este vídeo es para personas que siempre intentan que todos estén a gusto y estén bien y se olvidan de ellos mismos. Este vídeo es para personas que atienden antes a los demás que a uno mismo, que a las necesidades propias, ¿no? Y nos dimos cuenta de esto en la propia fiesta, porque todos los que vamos a esa fiesta somos personas del campa, nos conocemos y gracias a Dios podemos vivir esto en familia y crecer juntos. Aunque pasemos por un momento difícil, siempre sacamos el aprendizaje, ¿no? Por eso quiero tanto a esta familia, a este grupo de amigos que estamos haciendo a través de la comunidad, ¿no? Bueno, a mí me invitan a esta fiesta de los 90 y yo cojo el coche y me llevo a mi perrita, porque esta fiesta se hace al aire libre en una finquita y digo, bueno, pues puedes tardarme por ahí, pregunto si me la puedo llevar, que es muy chiquitita, y me dicen que sí, que sin problema. Así que yo me la llevo para allá. Esta finca, para llegar a ella tienes que cruzar el campo, tienes que pasar por diferentes senderos, caminos de tierra, de piedra, etcétera, y tienes que ir muy atenta, ¿no? Al GPS. Bueno, pues algo sucedió. Yo ya hago caso a mi intuición y sé cuando algo pasa, algo está pasando, ya sea para bien, para mal. Para mí no hay bien o mal, la dualidad es una realidad en este mundo, la luz y la oscuridad son, o sea, es una dualidad. No hay uno sin el otro, no hay una sin la otra aquí, así que simplemente yo sé que algo está pasando. Entro al primer camino de tierra y me encuentro un cartel que pone la edad dorada. Para mí es mensajería cósmica, conmigo yo sonrío, ¿no? Porque solera es la era del sol, la era de la luz, es la era dorada, entre nosotros lo llamamos así, ¿no? Entonces veo el cartel y digo, anda, mira. Digo, voy a llegar a la fiesta y me recibo el cartel, ¿no? De la edad dorada. Continúo hacia adelante y cruzo por un restaurante que está, no sé si estaba abandonado, que se llama Restaurante de El León. Para mí también es mensajería cósmica, porque aquí, como decimos siempre, que lo tengo en el despacho, tengo un cuadro de un león y de un cordero enorme, que me lo regaló mi amigo Alberto Ebride, yo peregrino, es el paso del cordero al león y ahora mismo en Luzlan estamos trabajando el león, el que pasa de cordero a el león, es como el Jesús resucitado, es el Cristo interno despierto resucitado, que ya resucitan un león, por eso se le llama el león de la tribu de Judá a Jesús, ¿no? Entonces yo voy ahí diciendo, mira, la edad dorada, sigo el restaurante y pone el león, ¿no?, en grande, entro por el camino de tierra y aparece un águila. El águila empieza a guiarme con el coche, me quedo sin, ¿cómo se llama?, sin cobertura, sin señal, por lo tanto el GPS se me para y yo no sé por dónde ir y aparece un águila. Digo, esto es como en las películas, ¿no? Ya entro con los dos carteles, entro al camino de tierra y aparece ese animal. Ese animal me da por seguirle a través del sendero y vuelvo a recuperar la cobertura y resulta que me había guiado por el camino correcto, como no podía ser de otra manera, ¿no? Ahí aparece ese tótem diciendo, sígueme, vamos por aquí, ¿no? Bueno, paso por otro senderito y aparece de repente un caballo blanco, 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 o sea, espectacular, que se acerca a mí en medio del camino de la valla y curiosamente, los que estéis viendo este vídeo lo sabréis ya por dónde voy, llevo un mes subiendo a la comunidad de Luzlan que tengo un tótem nuevo que es el caballo blanco que se me está apareciendo, pues en mi día a día, en sueños, etcétera, y para mí tiene mucho significado, ¿no? Para mí ese caballo blanco significa la libertad, la autosuficiencia, la libertad desde la responsabilidad, me he responsabilizado de mi parte emocional, mental, psíquica, física, he empezado a hacer deporte ahora hace dos meses, estoy muy comprometida conmigo, con mi camino, con mi verdad, con expresar mi verdad ya del todo, completamente, ¿no? Y aparece ese caballo blanco, ¿no? Que también se representa Jesús en ese caballo blanco, ¿no? Ese caballo libertador, liberador, así que bueno, digo, por aquí voy bien, ¿no? Porque está ese caballo, llego al sitio, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero el sitio tiene el primer nombre del sitio donde vamos, se llama Sol, ¿vale? Sol y sale un perrito, un perrito blanco, un perrito como Dharma, un perrito como mi perrita, y yo lo veo y digo, ay, se parece mucho a Dharma, y se me pasa un segundo por la cabeza que lo que esté pasando, lo que, no sé, está mi perra, ¿no? De por medio, llego a la puerta de la fiesta, y de repente me llama una amiga del campamento Luzlan, que venía también, y me dice, Cris, que me he perdido, mira, estoy en los caminos de tierra, no sé qué hacer, se me ha quedado el coche atrancado en una piedra, no lo puedo sacar, y estoy aquí que no sé qué hacer, digo, no te preocupes, digo que ahora mismo cojo el coche, vuelvo por los caminos de tierra y voy a por ti. Esto, cada vez que nos juntamos los de Luzlan, de verdad os lo digo, la aventura está asegurada, o sea, siempre nos pasan cosas, no siempre así de esta manera, pero siempre pasa algo muy peculiar, cada vez que nos juntamos, ¿no? No puede ser de otra manera, porque cuando se juntan tantas personas en esa frecuencia, algo se mueve, ¿no? Siempre. Entonces, sale de la fiesta la amiga que lo organiza, ¿no? Y me dice, ¿qué pasa tal? Digo, mira, voy a ir a por Pepita, que se ha quedado atrancada con el coche en una piedra y voy a ir para allá, y digo de broma, dejamos dentro a las 99 ovejas y nos vamos a por la oveja que se ha perdido, ¿no? Como la famosa imagen de Jesús, de deja a las 99 y voy a por la oveja perdida, ¿no? Es como la persona que lo necesita, o si os lo queréis llevar a la oveja negra, ¿no? Dejo a las 99 y voy siempre a por ti, que es un mensaje muy bonito que transmiten las enseñanzas de Jesús, donde dice que nunca estás solo, ¿no? Que Él nunca aparta tus ojos de ti, que Él deja a las 99 y va a por ti, ¿no? Hay muchas imágenes preciosas que hablan de esto. Y claro, yo me lo tomé como tal, ¿no? Digo, venga, digo, vamos a hacernos un Jesús y dejamos a las 99 en la fiesta y nos vamos a por la oveja perdida, ¿no? Llegamos a por la oveja perdida, sacamos el coche de donde estaba y ya llegamos a la fiesta. Bueno, ¿qué ocurre? Que yo abro la puerta del coche y mi perrita Dharma sale, se me escapa, o sea, sale escopetada, porque ella ya había estado en la puerta y había dicho, aquí hay gente, aquí hay gente. Ella es muy simpática, muy alegre, va a todo el mundo, ladra, guau, se va a otro grupo, guau, se va a otro grupo, guau, como su madre, vamos, o sea, mi perra soy yo en perro y como a su madre no se da cuenta de que no puede ir así con todo el mundo porque se puede llevar una sorpresa como la que nos llevamos toda la fiesta entera. Entra mi perrita a la fiesta, yo voy corriendo detrás de ella, ¿no? Mi amiga me dice, no pasa nada, o sea, como que es un sitio cerradito, no pasa nada porque entre, están allí mis amigos, no pasa nada y yo digo, no, no, pero vamos, porque yo no he entrado nunca aquí y yo aquí no sé lo que hay, no sé si hay un perro, si hay tal, si hay cual. Efectivamente. Entra mi perrita, yo corriendo detrás de ella y sale un gato, un gato protector, un gato de que haces aquí tú, Mico, a mi perra, en mi terreno y bueno, va por mi perra, a por Dharma, a enzarzarse con ella, yo con las manos, me eché las manos a la cabeza, yo corriendo por todo el recinto que era muy chiquitito, era un cuadrito de un patio cerrado, ¿no? Se paró la fiesta por completo, todo el mundo con los ojos como platos, mi perrita gritando, chillando, bueno, yo detrás, entra mi amiga a la de la fiesta y se pone entre el gato y la perrita, se resbala y se cae para atrás y el gatito le pega un arañazo en la pierna. Bueno, ahí conseguimos coger a la perrita, levantar a mi amiga, se calmó todo y claro, pues mi amiga con sangre, ¿no? En la pierna, las dos temblando, yo estuve 40 minutos que estaba descompuesta, o sea, no podía y lo mejor no es eso, o sea, la cosa es que yo sabía que algo pasaba, porque tantas señales juntas yendo de camino a ese cartel del sol, que para mí es quien es, el perro, ese pájaro guía, de repente a mi amiga le pasa eso con el coche, de repente llegamos y tenemos este accidente con la perrita allí, es como, yo sabía que algo estaba pasando, ya mi intuición me lo dice, hay que estar atento, hay que estar atento. Bueno, gracias a Dios, fijaos como ahí hay una lucha, ¿no? entre la luz, la oscuridad, viene esta gente, viene esta gente con la luz que viene, porque es así, porque es un grupazo impresionante y luego está la otra parte, ¿no? ahí intentando pinchar, yo siempre digo que la luz siempre gana y es así, la luz gana no porque no haya pasado nada, la luz gana porque nosotros hemos sido capaces de cuando se calmó todo, sentarnos y entre todos, la primera pregunta que se hizo en el grupo fue, chicos, ¿para qué nos ha pasado todo lo que nos ha pasado hoy? nadie dijo, pero bueno, ¿y esto cómo? ¿y por qué? y fue un momento muy difícil y muy duro, yo lo cuento relativizándolo, pero fue un momento de mucho susto, de mucho miedo, de ver si mi amiga se había dado con la cabeza en el suelo, de ver si le habían hecho algo a Dharma, que para mí es como una hija, me enseñó también el apego que tengo con la perra y que tengo que trabajarlo, porque está, soy muy aprensiva con ella, me enseña también a, oye, también pasan cosas en la vida, no pasa nada, esto te podía haber pasado en cualquier sitio, fue un accidente, ella salió antes del coche, no me dio tiempo a mí a cogerla, a mirar, ya lo sé para otra, generalmente ella va siempre con su correíta atadita, pero pues ahí una casita en medio del campo salió corriendo y yo no me di cuenta, ¿no? salió antes que yo del coche y ahí entra la culpabilidad. Ahora hablamos de esto, pero fíjate, en el círculo lo que se dice es para qué ha pasado esto, ¿no? Podía haber pasado una catástrofe con el coche de mi amiga, que ese día hubiera venido la grúa, tener que ir todos allí, que se hubiera parado todo lo que había que hacer en ese día, que se hubiera pinchado la rueda de su coche, que hubiera pasado algo más gordo, no pasó. Luego lo de la perrita, a Dharma le podía haber pasado algo, porque era un gato grande, a por ella a tope y ella es muy chiquitita, le podía haber pasado algo, no le pasó nada, a mi amiga simplemente pues un arañazo en la pierna, tampoco le pasó nada, pero sí que es cierto que tuvimos el susto durante mucho tiempo a lo largo de la fiesta y de hecho yo en otra época de mi vida posiblemente me hubiera ido, porque ese tembleque que tenía y lo aprensiva que soy con la perra no me hubiera dejado disfrutar de ese momento y hubiera sentido que hubiera hecho más mal que vi en mi presencia. Fijaros, ¿eh? Y en ese momento pues decidí quedarme y decidí, Cris, enfréntate a esta oscuridad, sostén esta incomodidad, junto con tu amiga también, que le acaba de pasar esto, vamos a sostener juntas esta incomodidad a ver qué nos trae, ¿no? Bueno, nos lo pasamos súper bien en la fiesta, a pesar de lo que pasó, ¿no? De lo que sucedió y claro, el día siguiente y por la noche llegan las culpas. Mi amiga me confiesa que ella se siente muy culpable por lo que ha pasado, porque claro, ella es la que nos invita a ese sitio, ella no sabía que ese gato iba a reaccionar de esa manera, etc. Y en el momento en el que mi amiga se siente culpable, yo me siento culpable por mi amiga. Y claro, ahí la conversación de las dos juntas, porque Dios no une personas, Dios une propósitos. Nos sentamos las dos a hablar por teléfono, ¿no? En este caso, y digo, amiga, tú y yo somos muy parecidas. Fíjate que en la fiesta nos pasó a nosotras esto. Tú, ella, estuvo intentando que todo el mundo estuviera bien y a gusto y cómodo en la fiesta, y ella se había dado un golpe brutal. Se había caído y sin embargo estaba con las bebidas, con las comidas, si estáis todos bien, lo estáis pasando bien, etc., etc., ¿no? Esa autopresión y autoexigencia de que esté todo el mundo bien y yo me acabo de caer, me acabo de dar una leche, he pasado un susto increíble y no me estoy permitiendo estar yo como tengo que estar y los demás que estén a gusto, que ya son mayorcitos y saben coger sus comidas y sus cosas, ¿no? Luego, yo por mi parte también ahí intentando estar con la frecuencia alta para que nadie se preocupara por mí ni por la perra y que estuviera todo el mundo a gusto, ¿no? Y claro, al día siguiente nos encontramos las dos y nos damos cuenta, ¿no?, de lo que pasa. Mira, corazón, lo mismo que a mí, tú con tu culpa por mí, yo con mi culpa por ti y nos damos cuenta de que, claro, os dais cuenta de que sois muy prudentes las dos para que todo el mundo siempre esté bien y vosotras sois el último mono independientemente de lo que os pase, ¿no? Esto tiene que ver con un trabajo con la culpa y os llega para que entre las dos trabajéis esto que tenéis. Yo la culpa que siento por ella, por mi perrita, por lo que ha pasado, ¿no? Ese momento en el que yo me siento irresponsable porque no la pude coger a tiempo y entró para adentro. Gracias a Dios no pasó nada y todo tiene un para qué, como podéis ver. Y ella la culpa de habernos invitado, no saber que estaba ese gato con esa disposición, con otros animales y que le hubiera hecho algo a Dharma, ¿no? Que para mí es la cosa que más quiero, ¿no?, en el mundo. Y ahí nos damos cuenta las dos de que en la vida pasan muchas cosas que no podemos sentirnos culpables cuando algo se escapa fuera de nuestro control. Podemos ser responsables de cómo nos tomamos esto que nos pasa. Además, ya nos habían avisado y me dice mi amiga, ¿te puedes creer que esta mañana me he levantado y he hecho una protección? No suelo hacerlas, hoy veníamos de fiesta, tranquilos, y hoy esta mañana me he levantado y he hecho una protección. Y digo, pues fíjate si la tenías que hacer. Y yo venía por el camino diciendo, hoy pasa algo, hoy está pasando algo. Y efectivamente, ni más ni menos que la liberación de la culpa de nuestro cuerpo, ¿no? El sentirnos culpables constantemente, hasta por cosas que no sabemos. Sentirnos culpables si los demás en la fiesta no están a gusto o no se lo están pasando bien y tener que estar sobre encima, ¿no?, de las cosas que pasan. Yo se lo digo también, digo, mira, yo en los campamentos me verás con mil ojos siempre para que esté todo el mundo cómodo, pendiente de todo, etcétera. Es mi trabajo, ¿no? Pero sé que a veces, pues, eso por dentro para mí me sobrepasa. Porque a veces en ciertos momentos yo necesito también descansar como organizadora. Sin embargo, estoy al 200% cuando la gente está bien, ¿no? La gente está tranquila, la gente está bien. Y claro, le digo a mi amiga, vamos a ver ahí el terminar ya de mirarnos, el que de esta manera, estando para el otro, tú te vas a sentir, nos vamos a sentir amadas y vamos a estar amando al otro. Y si no hiciéramos eso ese día, en ese momento, seguimos siendo amadas por el otro y seguimos amando al otro. Así que vamos a liberarnos ya, que esto nos ha pasado para hacer esto, de esa culpa de tener que llegar a todo y esa vergüenza por lo que ha pasado. Porque somos seres humanos y nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Lo importante es cómo nos lo tomamos nosotras. Y justo, qué curioso, que lo he dicho antes, antes de entrar a la fiesta subo un vídeo y digo, estoy aquí por mi amiga, estoy segura de que Dios no une personas, une propósitos y se cumple. Unos minutos después se cumple ese propósito con mi amiga. Y claro, nos ha unido más, nos ha hecho más conscientes y nos ha liberado de esa vergüenza, de esa culpa y de esa sobreexigencia que tenemos de que todo el mundo esté bien constantemente sin mirarnos a nosotras mismas en ciertas ocasiones primero, ¿no? Así que fijaros, primero intuición, todo lo que pasa, cómo nos hemos unido, ya sabemos cuál es ese propósito, eso se libera y ahora estamos pues mucho más tranquilas y posiblemente vayamos a otros sitios y las dos estemos en una frecuencia totalmente diferente, más tranquila, más liberada y también pues responsabilizándonos de lo que nos toca, pero también dejando que los demás pues estén a gusto, estén tranquilos y que está todo bien, ¿no? Pero bueno, muchas veces es inconsciente, no nos damos cuenta y muy posiblemente a lo mejor tú te hayas sentido así, de esa manera y como siempre lo comparto, por si te sirve. Así que a liberar esa culpa, esa vergüenza y que pasan muchas cosas en la vida pero la luz gana cuando sacas el aprendizaje de ahí y no te quedas con el por qué a mí, sino como hicimos muy bien en ese círculo la primera pregunta, chicos, ¿para qué ha pasado esto hoy? Un besito enorme y mucha luz para todos. Chao, chao.